Música Buenas señores, perdón que estoy aquí arreglando los periódicos porque ya esto va a empezar señores Rumor de la noche, esto que le queda del dominicano En la presentación no está su potencia en el teléfono pero bueno, sí, buenas noches, Rumor de la noche Eusebito Sí, yo sé que eres tú, Eusebito Mire Dime ¿Usted me puede regalar un televisor para yo ver el rumor? No, yo no te puedo regalar Yo tengo cara de qué, de tienda de electrodomésticos Que papá y mamá se llevaron el televisor para su cuarto Pues súbete en la cama a ellos y ve tu programa junto con ellos Pase buenas noches Señores, así empieza este programa de Rumor de la noche Capitán, Capitán Si sube la marea Capitán, Capitán Que brato se menea Capitán, Capitán Que sube, sube, sube Capitán, Capitán Que brato ya se hunde Capitán, 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 Cap Teo, hermano Teo, que estoy un poco preocupada. Pero oye, tú no se supone que debes estar aquí en la... Pero es que yo vi que no había ninguno... Ningún feligres. ¿Quién? Ninguno de los feligreses. Ellos no son felices. No, feligreses porque son los que... Ay, Dios mío, esa mujer es tan bruta. Feligreses son las personas que vengan de iglesia. Ese término también se usa allá en España. Está bien, está bien, porque no había ninguno, ningún felizo. Es que te veo tan preocupada. Sí que estoy nerviosa, porque es que... Es que aquí hay cosas que yo no entiendo. Tú sabes que eso lleva aquí... Es que es una cultura diferente, hija de... Bueno, vamos a llegar de España, por Dios. Teo, es que me han dicho algo allí que no he entendido. O sea, una ceña rara. Quiero que me digas qué significa. Una cosa es, mira, mira, eso. Es como que sí, como... Sí, así, así. Sí, ¿hace qué? Estos muchachos no sirven ninguno. Esos son los técnicos. Es algo muy malo. Eso significa que... ¿Por qué no me has dicho nada, Teo? ¿Que eso mismo me han dicho ellos? ¿De qué? Que estás buena, o sea, que estás guapa. No. Eres linda, por Dios. No eres hermana mía. Claro que tienes que estar linda. Bueno, bueno, pero hay otra que también... Eso está bien, pero hay una que... No. Lucía, por favor, no seas menterosa, que yo nunca he dicho eso. Esas son malas palabras, yo no las uso. Pero lo que te voy a decir es una cosa. Los dominicanos tienen una cuestión con su lenguaje corporal. Cuando tú ves que una gente está por ese estilo con otra y que mira por todos los lados, ya tú sabes que está chismeando. Porque la gente cuando está chismeando es así, mira. Tú supiste, cuando supiste, ya, eso es un chisme que le están... Entonces no le hagas caso a todos los chismes. Pero y este, mira, que me han hecho también así. Te están... Te están perdonando. Ay, no, pero es que... Es que... No, no, está yo... Ya yo estoy asustado también. Creo que debemos irnos. Vamos por la izquierda. Bueno, está la derecha. ¿Por qué te llamé y no respondiste? ¿Por qué te llamé y no respondiste? Ajá. ¿Cuarenta y dos? Sí. Sesenta y cuatro. Ajá, mi madre. Cuarenta y dos por ciento... No, eso no puede ser. No, eso no es verdad, no. Cuarenta y dos por ciento. Sesenta y uno por ciento. Me avisa, señores, que estamos casi en esto. Estamos en esto. No quiere escribir el maldito bolígrafo. Sí, sí, espérate, que estoy anotando los números para loto. Me voy a sacar unos cuartos aquí. Ahora, si se me va la uña, ahí se afinco yo. Adelante todo el mundo. Cuarenta y dos. Tres. Pero espérate, muchacha, caramba. Bueno, ya, sí. Estamos ganados. Digo, quiero decir que está hoy la cosa de la loto. Sesenta y cuatro. Ya. Ajá. Avísame, avísame. Tres, dos. Je, je. Buenas noches. Buenas noches. Con amparra. No, tardecito. Con amparra. Buenas noches, señores. Siempre. Qué chévere estar aquí con ustedes. Señores, muchas cosas. Esto está. Esto está. Esto que está aquí. ¿Qué quiere que tiene? Precios de las viviendas siguen bajando. Cosas importantes, imagínese usted. Cuántas cosas. ¿Qué es lo que dice aquí? No, no. Eso yo no lo voy a decir. Porque porque uno tiene que decir todos los disparates que salen en estas revistas comerciales. ¿Verdad? Eso ofrecerá a la que se yo que Ozuna jarrá por cabello. ¿Y a mí qué me importa? A mí. I don't care. I don't care. Y dice aquí. ¿Qué fue lo que yo vi ahorita que me llamó la atención? Ay, ay, qué funcionario. Especiales de cosas para hacer sus kipes. Voy a poner en mi canal de YouTube un video especial para que ustedes aprendan a hacer los kipes bajo mi receta. Claro, yo soy de esa gente de para allá, del Líbano. La deuda pública dominicana. Cuántas cuestiones. Señores, yo estoy contenta porque ya se está acercando el carnaval. Se está acercando el carnaval y yo soy, yo ahí estoy. Ten mucho cuidado. Oye, yo estoy disfrazada. Yo no estoy disfrazada. Esto es una bufanda que me regaló Acapulco. Dos cosas me ha regalado Acapulco. Esta bufanda y un mantel que se secó en una rifa. El mantel se le secó en una rifa del hermano de él porque no diga nada que tú sabes muy bien que es así, Acapulco. Que tú no me has regalado nada. En 44 años, en 39 años que vamos a cumplir. Pero nada, yo esto ya tengo allá anotado. Señores, buenas, bueno, ya yo te dije buenas noches, ¿verdad? Aquí estamos. Cuántas cosas en el ruedo político, señores. Hay cosas que yo prefiero ni siquiera mencionarlas porque es que voy a perder mi tiempo con gente babosa. Vamos a hablar del carnaval. ¿Me entiendes? El carnaval, señores, una de las fiestas patrias. Y déjeme decir que todas las regiones del Caribe y el partecito del mundo, y el partecito que hay una sangre, no hay un carnaval como este. Son unas manifestaciones del folclor dominicano, de la cultura, de lo alegre que somos nosotros los dominicanos. Y ahí debemos decir que en este 2020 vamos a celebrar un carnaval. Ya empezaron a llamar porque no me dejan ni terminar una idea, ¿me entiendes? Señor, venga acá, quédate allá. Tú puedes hacer el favor. No, no, no es de eso que yo te voy a hablar, de eso. Eso es de la cuestión electoral y lo vamos a dejar aparte. Yo es lo que te quiero hablar. Tú puedes mandarme otra gente que me llame, que no sea Eusebio, Eusebio y Eusebio. Ajá. Sí, está bien. Me dijo una vaina que yo, yo prefiero no entenderla. Y buenas noches, aquí Rumor de la Noche, su segmento Tardecitos con Amparo, Amparo del Prado, esta servidora. Buenas noches. La paz del señor está con usted. La paz del señor, ya está, la paz del señor ya está conmigo. ¿Pues es el padre de usted o qué me habla? Eusebio. ¿A Eusebio? Sí. Ay, ven, es tantísimo. A mí yo no te dije, señor, que me mandara cualquier gente, menos porque tú sabes que de qué se conecta, se conecta a la madre, por el padre. Señora. Sí, buenas noches, mi. Señora. Ajá. Estoy haciendo una tarea. Ajá, dígame a ver. A ver si usted me puede ayudar, como usted es profesora. Sí, yo soy profesora, sí, bueno, pero habría que ver de qué es tu tarea, mijo. Bueno, es de inglés. Ah, sí, 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 dale, que yo speak English. Usted sabe que yo estoy en la tan descendida. Ajá. Amigo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué tú estás hablando? No, 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 no. Ay, no, no, no le diga vieja, Amparo, que hay una señora de 100 años, pero no es vieja. Pero, ¿qué es? ¿Qué es que tiene 100 años? ¿Cómo está usted? Amparo, usted está hablando del carnaval y la veo que está disfrazada de la muerte en jefe. Muy bien. Ven a tu padrinha, que está disfrazada. Ven, para que tu me lo diga en persona. Sí, o la recede, mami, agargo así que usted está haciendo su disfraz desde ahora. Pero, ¿por qué me hacía? Mire, doña Amparo, aquí. Yo creo que estas personas son de la oposición. Sí, ay, sí, don Giancarlo, está en un lugar terrible, sí, sí, pero déjeme hablar, ¿usted cree que el programa es suyo? El programa es mío. Cuando usted dice, voy a recibir una llamada para que llame a la persona ciudadana. Exacto. Mire, aquí estamos haciendo una comparsa, ya usted está vestido de diablo cojuelo, aunque siempre anda vestido así, es desgraciado. Mire, pero usted no sabe que es malo, es malo, no están echando la competencia porque tienen ahora una carreta que ahora son de sapos y de los tibolinieros. Pero es malo, es malo, ¿usted lo ama o lo quiere? Yo amo mucho a malo, sí, porque de allá son mis suegros, sí. Entonces ellos juntan como tú esos animales, el sapo, el tiboliniero y las abejas, y hacen una sola careta. Usted sabe, doña, pero como la suya, que está como ligada de varias generaciones diferentes. ¿Cómo así? Sí, si usted tiene una pata de gallina, una pata de dinosaurio, pero bueno, también no tendrá usted por ahí porque estamos recolectando aceite quemado de los carros y de los motores para ser alucinados, que se pintan de negro todo el tiempo. Y usted no vea mi cara desde mecánica. Sí, estamos recolectando. También en Santiago, en Santiago no está haciendo la competencia porque ese carnaval es el más alucinante porque tiene un regalo de personajes distintos y variados, alucinantes, ¿eh, Eusebio? Sí, alucinantes, o sea que ellos alucinan antes de llegar. No, 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 alucinantes, alucinantes. Eso es lo que déjeme hablar, déjeme hablar, por lo que está en suscritos. También estamos los más caros de Puerto Plata, los pintados de Barrado, no usted sabe, los gulones de San Pedro de Macorí, los gallacuyas de Cabral, también están los indios, los chichiceros de San Juan de Maguana. ¿Ustedes están jugando en la porque usted tiene cara de bruja? Eh, no, mi amor. Entonces, también tenemos los... ¡Aquí no se puede! ¡Puede! Oye, esa vaina de que yo tengo cara de bruja, pero es loca que se está volviendo. Venga aquí y dígamelo. Usted viene aquí al canal y me espera ahí a las 4 de la mañana. Es una mujer que trabaja desde las 3 de la mañana, estoy levantado. ¿Usted? ¿Ella me estará oyendo? No. Ah, aló, el colmado. Yo quiero 5 panes de agua, 2 tablas de chocolate. Este no es el maldito colmado, no. Ah, es... Este es el rumor de la noche, es un cemento tardecito con asado, tu madrina. ¿El colmado? ¿Por qué yo tengo cara de colmadera? Es más, ya, ya. Vamos a dejarlo hasta aquí porque he probado una vaina, como el otro día, que tuvieron que llevar 9-1-1-1. Ya, pasen buenas noches, señores, queridos, adiós. H哎, ya. Dónde quiera de un bulto, dónde quiera un follón, porque ese es mi negocio, a cero posición. Yo marcho por la calle, voceo en el malecón Porque ese es mi negocio, hacer oposición Me levanto temprano a echar mi maldición Porque ese es mi negocio, hacer oposición Este es mi cocción, escúchalo señor No tengo compromiso No quiero solución Porque ese es mi negocio, hacer oposición Dame otra vez, a ver Yo pago, no, no, no No tengo compromiso No quiero solución Porque ese es mi negocio, hacer oposición Qué raro que la muchachita es amor Ay, por fin, qué paz Qué tranquilidad Solo, por fin, solo Ay, Toñitín, ¿tú has escuchado esta canción? Dios mío, pero qué poco dura Qué poco dura la felicidad En casa de Rico ¿De quién? En casa de Rico Rico, el vecino del frente ¿Cómo que vecino del frente? ¿Tú sabes bailar merengue, Toñitín? Tan tranquilo que estaba yo y usted ha venido ¿Tú sabes bailar merengue, Toñitín? Yo, yo lo que sé es bailar rap ¿Rap? ¿Y cómo se baila eso? Ah, bueno Pero ya, Toñitín Ay, me cansé Óyeme Dime, dime Te tengo una adivinanza Ay, Dios mío Dice Tiene la planta en la jugada Buenas noches Buenas noches, caballero ¿Y aquí fue que pidieron 5 libras de batata asada? Sí, Toñitín Toñitín, la batata que pediste Niña, huela, huela Niña, niña, niñita Dígame Huele ¿Están asadas así o no? ¿Qué? ¿Están asadas las batatas? Huele No, no te la comas que la huelas Bueno, señor Póngamela otra vez para olerla Mira, muchachas, mira Esas batatas están envenenadas Como la manzana del puente Ey, ey, ey Mire Pidieron De este edificio Pidieron 5 libras de batata asada Y la batata asada Tiene sus costos Ok, ok Entonces no la voy a comprar Pero escucha esta, escucha esta Escúchame Oye, oye Escucha esta Tiene la plancha arrugada Y es un gran soplador Sentirás que mucho gime Y si le tocas Un botón ¿Cómo fue? Tiene la plancha arrugada No, no, yo mejor la repito yo Dime, niña Oiga, no vaya a malinterpretar Dice, es una adivinancia Lo que pasa es que Toñitín Es que él tiene mucha arrugada Vamos a ver Mira, la adivinancia dice Que tiene la plancha arrugada Señor, usted tiene como La plancha suya también muy arrugada No se la vio usted Que está hablando Toñitín No, no Ok No le falta respeto Sí, silencio Toñitín Y es un gran soplador Sople, señor, sople Oye Sopla bien Y tiene la cara arrugada Bueno, también dice Sentirás que mucho gime Si le tocas un botón Déjeme tocarlo, señor Bueno, niña Déjeme hacer una vaina Yo prefiero botar la batata Yo no voy a cobrar Porque usted me está poniendo Democida Sí, sí, váyase, váyase por otro lado A vender batata Además los niños no se les venden cosas así Ya Toñitín, ya La única batata que tú te puedes comer Es la que yo hago aquí Aquí, señor, aquí batata No, 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 no No, no Mira Creo que cómodo esté el asiento de Teo Con razón siempre está aquí sentado Pero nadie me ha dicho que este es el mejor programa de los cinco continentes y la bolita del mundo mundial Bueno, señores Que ustedes no lo creemos Llegan al final de estos espacios Rumor de la noche No se supone que debiera No me hagan pregua No me hagan respirar Pero bueno Amparo, no se acaba Concluir el rumor de la noche No, no, no Ya se terminó el programa Ya se terminó Si usted quiere seguir hablando Siga No, no, no No, ya Ya se acabó Tienes que entender lo que sea dos horas más de rumor Porque si usted es loca, los vecinos lo son también Cállese la boca, babosa ¡Cállese! 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 ¡Aprota, aporta, aporta! ¡Aprota, aporta! Gracias por ver el video.